Buenos días, depende de cómo empieces el día, así va a transcurrir luego el resto de tu jornada, muy importante, primero un vaso de agua, después voy a calentar un poquito de agua para preparar la primera parte del desayuno, jengibre, se agralla un poquito, si tienes un poquito de agua en el exprimidor para aprovechar más el limón, un poquito de agua en el exprimidor y ahora el punto final, mierda, como el limón es muy ácido, pues desbasta un poco la temperatura, entonces mejor si lo tomas con una pajita, energético, depurador.